Bien, muchísimas gracias a nuestro compañero Adalid Hernández. Mire lo que decía don Nahum Valladares, hemos perdido en Honduras a un gran nombre. Hemos perdido en Honduras a un gran nombre que pudo haber sido un excelente presidente en 1970. Un nombre altruista. El primer estuvo en la junta directiva, la primera junta directiva de Teletón. Una persona que siempre decía sí a proyectos para ayudar a los demás. A nivel de redes sociales, obviamente, hemos perdido una gran persona. Y mire lo que dice el actual presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi, dice, un día triste para la familia del Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, último fundador sobreviviente, muere banquero, Jorge Bueso Arias. Y ha posteado un artículo. Nuestro sincero pésame a toda su familia, que publica el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, don Dante Mossi. Kilbert Beltrán, del Partido Nacional, dice, ha fallecido uno de los hombres más conspicuos de nuestro país. Don Jorge Bueso Arias, mi más sentido pésame a sus familias, amigos y cientos de colaboradores, que siempre hablaron de su calidad humana, deja un enorme legado, que en paz descanse. Don Jorge Bueso Arias. Don Marco Liud Girón, del Partido Libertad y Refundación, fallece el banquero y político liberal hondureño, don Jorge Bueso Arias, a los 104 años de edad, fue fundador del Banco de Occidente y de la Alianza Liberal del Pueblo Alipo, llegó a ser candidato presidencial del Partido Liberal en la década de los 70. Que en paz descanse. 104 años, 104 años. Mire, don Ricardo Álvarez, del Partido Nacional, profundo pesar por el fallecimiento del ejemplar banquero Jorge Bueso Arias, un hombre de gran integridad y solidaridad. Su legado como impulsor del progreso en Honduras será recordado siempre. Mis condolencias a su familia en este momento de dolor. Su ausencia será sentida. Héroe del siglo XXI, le decían muchos. Don Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras, cómo describir a una persona que fue un gran hondureño. El licenciado Jorge Bueso Arias ha fallecido. Preclaros en ideas, innovador financiero y político. Honduras se perdió de un extraordinario presidente, colaborador en innumerables obras de caridad. Descansa en paz. Va nuestro más sentido pésame a su familia y Partido Liberal. Don Jorge Fara, empresario. Hoy está de luto Honduras. Descansa en paz, don Jorge Bueso Arias. Nos ha dejado un legado impresionante y un ejemplo para todos. Mi más sentido pésame para la familia Bueso.